hola saluditos a bendiciones bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo vídeo de las aventuras de campanita y fidel aquí atrás verdad mucha bueno en esta ocasión decimos lo que vamos a hacer unos ricos tacos con queso creo que vamos a hacer más y con pollo vamos a hacer en esta ocasión mi gente este porque creo que lo compré en Daniel Elba no sé si por ahora así es verdad que sí es que ahora es mi cumpleaños y la verdad no quería comer frijoles vamos de manteles largos muchachos aquí se trae más que más ahorita vamos a hacer un rico chimol mi gente bueno muchachos ven que aquí está ya oscuro los vamos a hacer de pollo miren muchachos aquí tengo los tomates en el pollo verdad para que agarre buen sabor la salsa así es y como vamos a prepararnos una delicioso está cumpliendo años esta señora así es que no pues dijo ella yo solo me celebro mis cumpleaños dijo y pues voy a andar con tantos cuentos dijo ahora sí me llegó eso no pues así es no y así es entonces me dijo hay que ir a traer esto y esto démosle le dije yo yo voy ahorita agarre el siete pulmones dijo que no y me fui verdad hace poco un vino entonces este de la tienda así es que ahí estábamos este por ser el cumple de ella pues entonces dije yo no pues este obediente el muchacho dije yo vámonos con todos y así es la vida entonces no pues entonces no queríamos cenar verdad este frijol y dios dijo que entonces 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 pues ella ella pues dijo no pues también dijo este nadie se ha acordado de mi cumpleaños dijo si es que yo solo lo voy a celebrar dijo y no de veras ella sola porque ella dijo no es la familia ah entonces yo le dije yo no me dije yo si me acuerde porque al menos te puse de tal no me dije yo este te voy a apoyar le dije yo que queres que vayamos a traer a esto y esto y lo otro vámosle pues hace poquito viene entonces pues lo que ella quería hacer pues se le va a cumplir verdad le vamos a poner pimienta muchachos porque una salsa sin pimienta no es salsa verdad así es así es que así le voy a poner esta sal de cebolla porque es la única que tengo tal vez me agarra más sabor ¿qué dijiste de eso? bien hay hambre 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 vamos a enfocar Nelly que está siempre en eso me están en las pechugas bueno miren ahí están las pechugas ya vengan en usar más miren ah que chugas sí acá se están dando pechugas pechugas no pues aquí la Nelly dice que está haciendo un rico chimol o pico de gallo como le llaman en su país ajá así es que no pues ahí está a ver a qué horas termina nada no trae nada yo trae así ahí estamos verdad ahí estamos muchachos haciendo el rico pico de gallo o chimol como se le llame bien chulada dijo que chulada qué chulada me mandó este temporal sí la calor no se quita eso sí bueno yo quizás me voy a poner a licuar esto quiero ver si me levantó un ajito bueno miren el jajero también es que ustedes no van a terminar pues ya no van a terminar ay miren muchachos que caloroso ya casi está terminando Nelly ahí va comenzando aquí seguimos miren miren ya donde él tiene casi todo picado ya le quité un poco pueden enfocar la racita que tengo allí yo voy a desmenuzar el pollo miren vamos a ir a ver qué me digo a poner sal con el pollo pero está muy picado vamos a ir a ver acá aquí salsa salsa de qué de tomate salsa de tomate mucha esto ya está hirviendo ajá con la pared ay con yo voy con las dos manos de ocupado aquí espérate a ver si no muevo ya lo apague así es que no pues nos vamos para ahí ¿por qué? el tomate y el pichado ajá en la olla ajá ahí ellos que estaban en la en la en la en la en la en la olla esa ajá este y no pues este miren cómo están estas pichadas están bien gordas sí miren están bien gordas se ven bien gordas a la mejor le voy a hacer tacos de queso porque a ella no le gusta el pollo va quizás en pachu bien rara ya a mí no me gusta mucho la carne ajá no es que a mí se me gusta lo que tengo es que soy algo alero ajá la carne de re está caliente todavía esto pero miren cree que nos van a quedar buenos bien como que no chula no, y esto sí le gusta por eso decidí hacer esto porque comen todo solo la única la licor todos sí es lo que paro de queso si como eso voy a poner más gordita como está pues ojalá que recupere todo una gordita mancha y ya parece solo dan frijoles con sal estaba comiendo o sea por ratito solo sal no fríjela y no acaba para los frijoles no, porque ya es y no acaba para los frijoles ¿verdad? y no acaba para el pollo desde que él me ha hecho chistar mija ¿por qué? desde que yo sola me estoy sederando como que no, porque yo le estoy ayudando dámela dígale verdad pues no duerma me sube las manos ajá en緑ante que yo solito ajá ajá no llega asi es así es verdad pechito imagínate mi abrazo de navidad que paso que paso me tiene que dar abrazo doble día de la madre lo que va pasando día del cumpleaños asi que lo espero en los comentarios si quieren ver que dice usted lo hace por lo menos por 5 comentarios que haga por uno lo hace en el que lo bañan no me va a dar un abrazo de felicidad y se ponía un comentario miren muchachas esto está pero súper buenísimo me va a regalar bañándolo dice bañalo bien miren el chimol muchachas ya casi lo tiene ya casi con la cebollita que le da el buen sabor mi papi dijo que mañana le iba a tener y yo que ya le agarré un poco los huesitos van para el cirio mira donde esta si amonos que muchacha va bien hola amiga el vestido no anda levantado el vestido no anda levantado no hay llave ya va a sentir el lulu hay llave miren como los gatitos no hay mucha escuelas la madre me decía miren yo así me dice la linda coro casi estaban terminando de de hacer el el cumpleaños estamos bien estamos haciendo el cumpleaños de mami el cumpleaños de mi mami jajaja estamos haciendo un taco bien rico con queso verdad que un taco bien rico con queso y con pollo bueno muchachos nos vamos a quedar aquí con este video verdad esperando les guste verdad dejen su comentario y dejen su comentario su like verdad muy importante muchas y no se brincan los anuncios verdad y verdad de pedirles de favor así que saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones para todos saluditos